Bajo el lema, la lactancia materna es una responsabilidad de todos, la Administración Valledupán en orden, desde la Secretaría de Salud Local y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, hizo el lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la alimentación de los niños y niñas de manera exclusiva con leche materna, hasta los seis meses de edad y de manera complementaria hasta los dos años. Debemos hacer hincapié en reforzar las prácticas relacionadas con un buen amamantamiento, con el fomento de esta primera vacuna que todos los bebés merecen recibir por su protección, por su seguridad, para minimizar todos los factores de riesgo que puedan poner alguna enfermedad o algún evento no esperado en el neonato, en el recién nacido. Es importante que la lactancia sea exclusiva durante los seis primeros meses de vida y que se haga de la mejor manera, con las técnicas reconocidas para que la mamita pierda el miedo, no tenga mitos acerca de esta práctica y poder fomentar esto y que se haga repetitivo en otras madres. Del 1 al 7 de agosto, Valledupar se une a esta celebración mundial con una variada programación didáctica y educativa, haciendo énfasis en que la lactancia materna es fundamental en el crecimiento de los niños y es una responsabilidad compartida. El hospital totalmente comprometido con este acto que es la lactancia materna, estaremos vinculados día a día, no solamente en esta semana, sino todo lo que va a transcurrir del año, incentivando a todas las madres a que laten a sus hijos, porque además de ese vínculo afectivo que se tiene con su bebé, también es un vínculo de salud, teniendo en cuenta que está demostrado que todos los niños que han sido amamantados son menos propensos a enfermedades virales, bacterianas, y eso es importante porque hoy este proceso de salud pública es fundamental nosotros tratar de que la lactancia materna no se dé por simplemente seis meses, sino que podamos prolongarlo por uno o dos años más. Durante toda la semana, la institucionalidad llegará a las comunidades con el fin de evaluar en las madres lactantes la práctica de lactancia materna y brindar apoyo en lo referido a técnica de amamantamiento, posición, extracción, conservación y suministro. Como un propósito compartido, diferentes actores participaron en este lanzamiento, gestión social, Secretaría Departamental de Salud, Instituto Nacional de Bienestar Familiar y Madres Gestantes y Lactantes. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.